¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine duro y avise, cambia la rutina así Vine duro y avise, cambia la rutina así Musa sigue original Comparte un canto original, se alimenta de la fe Musa sigue original Ricozón dijo aquel, si compay es nuevo Musa sigue original Comparte el canto original, se alimenta de la fe Musa sigue original Musa sigue original Y ya te va Un saludo a Panamá Un abrazo a curazao Que parte de la verdad Acá está llena de va Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Que si te pise Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno No fui yo la misma pasión Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Abrázame a mí Baila papá, baila mamá, que esto está bueno ¿Cómo? Baila papá, baila mamá, que esto está bueno 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 ¿Sí cómo? Oído Oído Que Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a Curaza Es parte de la verdad Acá está llena de va Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Me inspiré Me inspiré, le canto rico a San Andrés, baila bien Baila, 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 en Barranquilla la bella Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Agárrame a mí, baila papá, baila mamá, que esto está bueno Que si te pise a bailar, baila papá, baila mamá, que esto está bueno No fui yo la misma pasión, baila papá, baila mamá, que esto está bueno La misma pasión, baila papá, baila mamá, que esto está bueno Esa virtud, la virtud, la baila era pasión Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Sí, cómo Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Y vuelve otra vez Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído Oído Amigos, abrazos